Pasa a vosotros mis amados hermanos, soy Madame Perritos No, yo soy Madame Perrurris Trayéndoles en manos siempre la bendición del universo que nos ilumina a todos hermanos Aunque sean unos cerdos, pecadores, cochinotes Miren, no importa el universo, ve, ve, putazo de bendiciones para todos hermanos, no hay problema A Madame Perrurris le cae más bendición porque miren yo hermano, yo no peco Yo no peco, yo no tengo pensamiento lujurioso, yo soy virgen, yo no he tenido ese tipo de cochinadas Como ustedes han experimentado, amados hermanos El día de ahora les quería pasar a saludar para decirles un hermoso, un hermoso mes de mayo hermanos Porque miren el mayo es el día de la madre, yo soy como una madre para ustedes hermanos hermanos Yo espero mis regalos hermanos, yo espero mis regalos hermanos, mis donaciones, todas esas cosas Porque hermanos hermanos, yo como madre de ustedes me voy a sentir muy mal y muy disappointed hermanos Muy disappointed como lo dicen en el English Si ustedes hermanos no me traen mi canasta de frutas, mis rosas, mis calzones hermanos Estoy esperando mis regalos, acuérdense de mandarle un feliz día de las madres a su mamá hermanos O sea que miren si su abuelita los crió, a su abuelita, cómprele un dulce hermanos, cómprele un calcetín No le compren ni los dos, cómprele uno hermanos, un calcetín Pero su abuelita, su mamá, la tía que los crió se va a sentir, miren, bien verga que usted se acordó de ella Hermanos hermanos, usted mire para la chela siempre tienen Yo no sé como dicen, no tengo dinero, pero para la chela siempre hay Para el trago, para el trago sí, verdad Pero para la mamá que, para la mamá, miren, cinco manos de naranja, un mango, algo, aunque sea un gusano, una hoja hermanos Hermanos hermanos, cualquier cosa, regálele a su mamá, a la persona que los crió, que los ayudó a vivir Hermanos, que les dio de hartar pues, que les dio de hartar Y muchas veces, miren, amados hermanos, esa persona ni siquiera fue la que los parió Muchas veces le daremos más a la que no nos parió, que a la que nos parió hermanos Así que miren, ustedes tienen que ser conscientes hermanos, ustedes son grandes inconscientes, léperos, cochinos Que ni los quiero reprender por ahora, no los quiero reprender Pero lo que tienen que ser, miren, acuérdense de la que los mantuvo, la que los ayudó, amados hermanos Este es el mes del día de las madres, miren, para que estén en armonía con esa persona Que es su nana, verdad, como que fuera su nana, aunque no le diga mamá, verdad Bueno, amados hermanos, miren otras noticias, miren que bonita esta falda que me regaló el agapito Para el día de las madres, dijo el qué, verdad Porque como yo he sido como una madre para ese niño, miren, dice que lo compré en los musados Y le creo, bueno, porque esto huele a cuca, pero cuca bien trabajada, por lo general Yo lo tengo que ir a lavar esto, no sé, porque me lo puse así, porque me dijo, miren, para el video, para el video Está joder, hijo de él, miren, me lo puse Pero le siento el tupo a cuca y a culo Desde aquí, hermanos, hermanos, yo estoy que me desmayo Así que me voy a grabar esto lo más pronto posible, amados hermanos Y recuerden, feliz día de las madres, a todas las madrecitas que tuvieron, aunque no tuvieron Pero las que criaron, las que se espajaron como mamás, de verdad, amados hermanos Y recuerden de siempre mantener la coherencia, de mantener la rectitud en el universo Que nos diga a todos por el camino de la sabiduría Y de las cosas buenas, amados hermanos, no de las cosas malas De las cosas malas, miren, ven, a la verga Las cosas buenas, ven, acá, acá las cosas buenas, amados hermanos Amados hermanos, yo los quiero mucho Ustedes lo saben que yo los quiero mucho, hermanos Yo, miren, yo los pienso así, 24, 7, siempre lo hago por ustedes Siempre les trato de reprender los demonios Para que se les salgan, hermanos Aunque sea poquito a poquito que lo hayan enseñado a todos los demonios, hermanos Porque tienen legiones de demonios ahí metidos en la cabeza, hermanos Yo a veces me preocupo, hermanos Me preocupo por ustedes, hermanos, hermanos Pero miren, ¿saben qué? Van a dar perrucas que están para ustedes Para siempre cuidarles el champer, hermanos, hermanos Miren, así que, feliz de las madres a todos, hermanos Hermanos, portense bien Los quiero mucho, mis perritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!